El 35% de los castellanomanchegos viven en situación de pobreza o riesgo de exclusión social, situación que llega hasta el 50% en caso de familias monoparentales. Son datos del informe de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social que alerta de que nuestra región continúa con su nivel histórico, cinco puntos por debajo de la media nacional. Familias en paro, personas mayores, inmigrantes o incluso niños son los perfiles del umbral de la pobreza en nuestra región. Muchos de ellos acuden a centros como este, el de Cáritas, para recibir una pequeña ayuda no solo alimentaria, sino también de formación y de búsqueda al empleo. En 2015, Cáritas Diocesana de Toledo atendió a 15.078 personas directamente, lo cual supone un incremento del 3% respecto al año anterior. Este número de atenciones directas se traduce en 42.621 personas beneficiadas. La organización diocesana toledana ingresó el año pasado casi 4 millones de euros generalmente gracias a subvenciones, donativos y cuotas de socios, casi un 28% más que el año anterior. En Toledo durante 2015 se desarrollaron 40 nuevos programas basados en cinco líneas estratégicas. Hemos intentado incidir especialmente en una serie de líneas estratégicas, en lo que es el empleo, lo que es la vivienda, la economía social, el área de mujer, infancia y vida y el área de voluntariado. El perfil de las personas que atiende Cáritas en Castilla-La Mancha corresponde fundamentalmente a familias con edades entre 40 y 50 años, desempleados de larga duración y con hijos a su cargo.